Hace más de dos años realizo un video con el mismo nombre que este, por lo que a petición de algunos y a la espera del Pokémon Presents del miércoles, he decidido rehacerlo con la octava generación. En este video veremos todos los patrones y características apreciables en todas las regiones de Pokémon de Kanto a Galar. Es importante que este video sea tomado en cuenta tanto para las personas que quieren crear una región Fakemon, y para lo que podría ser una novena generación en un futuro distante, ya que como veremos, hay patrones inquebrantables que han estado y estarán en todas las regiones en adelante. Tomaré en cuenta mayormente los juegos base de las regiones, más que los remakes, por lo que es probable, por ejemplo, que no encuentres referencias a los títulos de Let's Go, y cuando esté nombrando o enumerando las características de las regiones, seguiré el siguiente orden. Es importante que lo consideren, ya que lo haré en repetidas ocasiones en el video. Sin más preámbulos, comencemos. Un profesor con nombre de árbol, o al menos así lo fue hasta la octava generación, pues en esta magnolia proviene de una planta. En caso de que se lo cuestionen, son igualmente proviene de una planta y no de un árbol, por lo que el patrón ahora sería que posean un nombre de plantas en general. Al igual como comenté en el otro video, Oak y Elm no fueron traducidos al español como ocurrió luego de Abedul, por lo que Oak vendría a ser Roble y Elm Olmo, protagonistas con sombreros o gorros, siendo todos diferentes entre regiones. La única excepción sigue siendo nuevamente Mei o Aura. Tres iniciales, de tipo planta o el fuego como tipo primario, todos de tres etapas evolutivas. El patrón dentro de los iniciales de tipo planta son animales extintos, siendo estos un Diabectes, un Diplodocus, un Velociraptor, un Ankylosaurio, una Titanoboa, un Doeticurus, un Búho Sanco y un Gigantopithecus. El patrón de los tipo o fue muy cuestionado en el anterior video, y con la salida de la octava generación, este patrón fue incluso más respaldado, estando basados en armas. Siendo estos un cañón, una manopla, un abanico, un tridente, una katana, una shuriken, un lucero del alba y un rifle francotirador. Sin embargo, otro patrón apreciable, igualmente, es que todos son animales semiacuáticos. El patrón de los tipos fuego son los animales del zodiaco chino. Aquí, igualmente, fue cuestionado el hecho de comparar a Delphox con un perro, pues estos comparten la misma familia, siendo ambos cánidos. Así que estos serían un dragón, una rata, un gallo, un mono, un cerdo, un cánido, un tigre y un conejo. Otro dato importante es que si son tipo planta, siempre tendrán la habilidad primaria espesura. Si son tipo fuego, tendrán marllamas, y si son tipo agua, tendrán torrente. Un clon de Pikachu regional. El único que puede plantear una duda es Pichu, pues no es un clon como tal, ya que pertenece a su cadena evolutiva. Otra opción para Yoto podría ser Merrill, ya que era antiguamente conocido como Pika Blue. Pero debido a que no posee el tipo eléctrico, he decidido optar por Pichu, un campeón de la liga que simboliza el gest final de la entrega. Sin embargo, en Alora, seremos coronados como los primeros campeones, por lo que se puede plantear una duda. De no ser porque Tilo y Kukui poseen sus propios temas musicales de campeones. Uno o más rivales que nos retran a combate constantemente a lo largo de la historia. Algunos varían como es el caso de Joven y Kalos, pues uno de esos rivales será el protagonista de género opuesto al que hayamos escogido. El sujeto en el primer pueblo o ruta que nos comentará que la ciencia o tecnología es asombrosa. La captura en Galar la tuve que sacar yo mismo porque al parecer no todos han notado la presencia de este entrañable personaje. Las aves regionales, de tipo volador, que cuentan igualmente con el tipo normal, siendo la excepción Galar. Los mamíferos nuevamente de tipo normal y los bichos regionales que se encontrarán mayormente en las primeras rutas. Ciudades grandes y capitales, siendo estas Ciudad Azafrán, Ciudad Trigal, Ciudad Malvalona, Ciudad Jubileo, Ciudad Porcelana, Ciudad Luminalia, Ciudad Awoli y Ciudad Puntera. Un invento innovador que nos ayudará a lo largo de la historia. Usualmente tienen diversas funciones, el único que puede no ser tan regional es la Pokédex de Kanto. Pero considerando que fue la primera entrega y que es por ende el primer invento importante en la franquicia, es lo más cercano. El Pokémon presentado en la introducción al juego por parte de un personaje importante en la historia, siendo mayormente profesores con la excepción en Galar y siempre pertenecen a esta nueva región. Uno o dos pseudo legendarios, de estadísticas altas, difíciles de evolucionar y capturar, usualmente ubicados cerca del final del juego. Uno o dos equipos villanos. Nos infiltraremos en su base en algún punto de la historia principal, ubicado en la mitad del juego o en adelante. El tutorial de captura por parte de un NPC o el protagonista de género opuesto en algunos casos. El Pokémon salvaje nunca variará de especie y será siempre capturado. Hasta la octava generación, este tutorial siempre era obligatorio. Uno o más postres típicos regionales. El más discutible es el caramelo raro que puede ser perfectamente sustituido por los roquicos. El aperitivo típico de Ciudad Plateada, pero debido a que fueron introducidos en los títulos de Let's Go, es un poco impreciso. Un cementerio, edificio abandonado o en ruinas donde es posible capturar Pokémon de tipo fantasma. Un gran bosque antes de la tercera medalla, siendo estos el Bosque Verde, Encinar, Bosque Petalia, Bosque Betusto, Bosque Azulejo, Bosque Novarte, Cueva Sotobosque y el Bosque Oniria. Ciertas clases de NPC como lo es el joven, que se hará presente al comienzo de nuestra aventura. Aprovechando la siguiente pausa, les recuerdo dejar su like para más contenido de Pokémon como este, ya que me será útil para que el video tenga más repercusión en la comunidad. Así que gracias de antemano. Siguiendo con la línea del video, hemos acabado con todas las características infaltables en la saga. Sin embargo, hay algunos casos en los que, con pocas excepciones, otras características han sido frecuentemente presentadas en los títulos. Por ejemplo, un alto mando compuesto por cuatro personajes antes de enfrentarnos al campeón. Esto, sin embargo, no sucede en Galar, ya que en esta región se lleva a cabo un torneo de líderes y medallistas. La ausencia de una figura paterna o que solo hayan pequeños quiños referentes al padre del protagonista, siendo la única excepción joven, donde nuestro padre es un líder de gimnasio. La existencia de campos magnéticos especializados que tienen como función evolucionará a Pokémon como Magneton y no sepas, los que en otras regiones como Kanto y Yoto no pueden evolucionar debido a la ausencia de estas. Sin embargo, en Galar se optó por la utilización de piedras trueno, por lo que es probable que este método evolutivo sea eliminado más adelante. Pasa exactamente lo mismo con los roca hielo y roca musgo. Métodos evolutivos no disponibles en estas regiones y suplantados en las nuevas entregas con sus piedras correspondientes. Fósiles regionales presentes en todas las regiones a excepción de Yoto y Alora, los cuales debemos revivir. Que en las portadas de los juegos hayan legendarios, siendo las únicas excepciones los títulos de Kanto. La presencia de gimnasios, los que fueron reemplazados en Alora por la prueba insular. Un trío de legendarios secundarios, siendo una excepción Kalos, donde mucha gente en el video pasado objetó que en Magiarna, Hoopa y Volcanion pertenecen al trío de cuentos de hadas. Algo que no se parece en nada al resto de estos, ya que por ejemplo, canónicamente nunca existió una interacción entre Magiarna o Volcanion con Hoopa. Que comparado al resto, usualmente dependen unos de otros. En Alora sin embargo encontramos a los Tapus o Guardianes Insulares, que son un cuarteto. En Galar de momento no existe ninguno, pero por lo que se ha filtrado del reciente DLC, es posible que sea capaz de fusionarse con dos Pokémon similares a un caballo. Por lo que se consideraría un trío regional de momento. Un trío de legendarios principales, los que usualmente ocuparán las portadas de sus generaciones. Sin embargo, en las primeras dos generaciones esto no ocurre, ya que estas son ocupadas por los iniciales Encanto, y en Yoto están Ho-Ho y Lugia. Siendo cristal ocupada por Suicun, que ya pertenece al trío de perros legendarios. Todos los nombres de los pueblos siguen ciertos patrones, en algunas regiones más discutibles que en otras. Por ejemplo, en Encanto comenzamos por Pueblo Paleta y avanzamos por diversos colores como Ciudad Verde o Ciudad Celeste. En Yoto elementos naturales relacionados con plantas como la Primavera o los Cerezos. En Juven estarán derivados de su entorno como Ciudad Portual, que es el centro portuario de la región, y Ciudad Lavacalda, por las aguas termales producidas por la cercanía al volcán de la región. Con Sino pasa exactamente lo mismo, como con Ciudad Arena, que está cerca de una playa o Ciudad Aromaflor, que está decorada con diversas flores. En Tecelia con materiales de construcción como lo son Pueblo Arcilla o Pueblo Terracota. En Calo diversas interpretaciones, estilos y materiales de arte como lo son Pueblo Boseto o Ciudad Témpera. En Alola, nombres con significados hawaianos como Pueblo Hana, que significa familia, o Pueblo Lili, que significa diminuto. En Galar están relacionados con el transporte, como Pueblo Auriga, que hace referencia a la persona que maneja un carruaje. Pueblo Amura, que es la anchura de un buque, o Pueblo Yarda, que es una medida de longitud inglesa. Legendarios dulces, que son una subcategoría de los legendarios singulares, por lo que a mi parecer Salude no pertenece a ella. Así que de momento en Galar todavía no hay ninguno. ¿Me olvidé de alguna cosa? No olvides dejármelo en los comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy, y como probablemente notaron, el avatar de mi canal cambiará a uno hecho por mi, y tomando como base mi personaje en Galar. Por lo que de manera progresiva, iré removiendo los restos de la anterior en mis redes sociales, e incluido el icono del canal, por lo que no se sorprendan si ven que el canal recibe diversos cambios. Igualmente, he de decir que tengo planeado una cantidad de videos que involucrarán una recopilación de rumores, el datamine, y todas las noticias referentes a lo que veamos el miércoles. Una posible serie acompañado, y un breve resumen de lo que viví en la Isla Armadura, acompañada de mi opinión sobre ella. Por lo que si no te quieres perder nada de mi contenido relacionado con Pokémon, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video si así lo quieres. Hasta la próxima, y adiós.